Bueno amigos, continuamos en nuestro programa mundomotorizado.com aquí en TDMAS y como ustedes ven, estoy esta vez en Toyota Zapote Toyota Zapote Siempre hemos trabajado en Ciudad Toyota en la Bruca, hoy estoy en Zapote, estoy con mi buen amigo Mauricio Barquero Mauricio, ¿cómo estás? Buena vida, ¿cómo le fue en el maratón? Bien, la terminamos, la terminamos La terminamos bien, bien, entero, estando sin salvos Ese era el chiste, ¿verdad? Ese era el chiste, la disfrutamos mucho Bueno Mauricio, mientras yo andaba corriendo, ustedes presentaron el Toyota Yaris 2023 es completamente nuevo y por eso estamos aquí el día de hoy Bueno, saludos de nuevo, saludos a todas las personas que nos están viendo y como bien mencionas, estamos mostrando el totalmente nuevo Yaris un carro que nos agarró a nosotros y a muchas personas de sorpresa porque era un carro que no estaba como mapeado dentro de los posibles cambios Los clientes nuestros hablan mucho de cuándo sale la nueva Prado, cuándo viene el nuevo Fortuna Siempre hay expectativa, esto fue muy rápido Siempre fue expectativa y este de repente, ahí está Sí, sí, Toyota dijo, va, nuevo carro Exactamente Y desde que lo dijo, hasta que llegó a Costa Rica, fue rapidísimo Fue rapidísimo, porque se lanzó, o se mostró al mundo hace, ¿qué? ¿Mes y medio? Tres meses de lo mismo Más o menos, menos, sí, dos meses por ahí Entonces llegó y bueno, hasta aquí nos ha ido muy bien A la gente le ha gustado muchísimo pues como pueden ver es un carro prácticamente que totalmente nuevo Sí, sí, mi primera impresión es que está increíble Es otra cosa Es otra cosa ¿Te acuerdas cuando hablamos del Avanza hace un tiempo atrás? Que uno de los puntos que tenía el Avanza que era que compartía diseño con el Lexus era su frente totalmente cortado Bueno, estamos aquí vos y yo al frente Totalmente igual, sí Y está exactamente igual Es parte de la filosofía de diseño que está teniendo ahora la marca Suena trillado, yo se lo digo a la gente un poco más sencillo El ADN Exactamente De la marca Que ya se notan todos los productos De hecho yo lo decía en el salón de editor que estuve hace un mes Todos los cabros americanos Toyota son iguales Y eso está sucediendo también con lo que viene aquí en Latinoamérica Acuérdate que eso ya lo hemos hablado en otros videos Y es parte de la nueva arquitectura de diseño En donde Toyota lo que hace con el fin de bajar costos de producción Sin duda alguna es el punto principal Es que hay muchas partes de la estructura que se comparten en todos los modelos Correcto Entonces es más fácil de hacer una plataforma que le sirve a 5 o 6 modelos diferentes Que hacer una o desarrollar una Exacto, para que la gente también sepa que eso influye en el precio final del vehículo En el desarrollo, en la fabricación, en la provisión, en todo No es algo que se hace al azar Totalmente Ni porque me gusta hacerlo así, sino porque todo está pensado Bueno Mauricio, hablemos de esta nueva generación Completamente nueva, por fuera, por dentro Mecánicamente sí es el mismo, ¿no? Mecánicamente se mantiene Yaris siempre ha sido un carro que ha estado con motor 1500 y se mantiene ahí Y es que no hace falta cambiar No hace falta cambiarlo y es parte del segmento en el cual se ubica el auto En este nuevo modelo Toyota se basó en tres aristas para el diseño Uno, buscando que el carro sea más elegante y deportivo De hecho lo es Uno de los que llama mucho la atención, que ahorita lo van a ver ustedes en video Es que la línea trasera no es tanto de sedán, es de un fastback ¿Verdad? Que el techo cae totalmente con la línea de la cajuela Lo cual hace que el carro se vea muy elegante Esa es una La segunda busca mucho la parte de comodidad y seguridad en la forma de manejar En el viaje placentero Hay algunas cosas de seguridad que ahorita vamos a hablar que son muy importantes, que son totalmente nuevas Y la tercera que es algo sumamente importante Es que pese a que es un carro totalmente rediseñado y muy muy bonito Se mantiene con un excelente precio Con relación a la versión anterior, el carro subió 200 dólares Esa es la diferencia de precio que hay Y es un mundo de diferencia entre un modelo, el anterior y este que tenemos ahora Mauricio, el auto se va a comercializar en tres diferentes versiones aquí en Costa Rica Sí, en efecto vamos a tener tres versiones Dos de las cuales son, a mí me gusta decir que son como gemelos ¿Verdad? Que la única diferencia es que una es transmisión manual de cinco velocidades Y la otra es secuencial CVT de siete marchas Ok Y luego tenemos esta, que es la versión más equipada Que se sale un poquito dentro de las características Que normalmente tiene un Yaris en equipamiento Pero también el precio también es diferente Porque siempre hay gente que pide este tipo de versiones, ¿verdad? Créame que sí, pero de hecho ha pasado con el Rise Que el Rise también tenemos una versión de entrada Dos que son exactamente iguales como está pasando con el Yaris Y una que es la más equipada y es de las que más se vende Entonces es muy probable que se pase lo mismo con este Yaris Ok, veo tecnología B-LED en los luces Ajá, todas las versiones, las tres van a tener faros delanteros con tecnología B-LED La única diferencia que va a existir es que esta es la versión más equipada Viene con el famoso DRL Ajá, ajá Que es el DRL, ¿no? Exactamente, es esa luz que parece como una L Ajá Que se mantiene encendido durante el día Esa es la única diferencia Es la luz diurna Exactamente Y créanme que el LED hace una diferencia enorme a la hora de iluminar A veces la gente lo menosprecia o no lo entiende Y realmente ser B-LED es una gran ventaja a la hora de iluminar Y por supuesto, en seguridad Exactamente Y eso viene presente prácticamente en todas las versiones Bueno, ya lo mencionamos al inicio La parrilla de gran tamaño que tiene dos finalidades Uno, que el carro se vea más agresivo Y dos, también ayuda mucho en enfriamiento de los diferentes sistemas del motor Todo lo que es ese tipo de ventilación Algo que llama mucho la atención con este carro es que se ha trabajado muchísimo la aerodinámica Entonces, por ejemplo, y lo vamos a ver ahora por la parte trasera Estas piezas que están aquí Ustedes lo van a poder ver ahora Ayuda mucho a cortar el aire en carretera A evitar tener resistencia Pues obviamente que ayude al aprovechamiento del combustible Tenemos tipos de deflectores en la parte trasera Que también ayuda mucho Y es algo que normalmente no se ve en un Yaris Cuando hablamos de Yaris A lo largo de las cuatro generaciones anteriores ¿No se pensaba en eso? No se pensaba en eso Siempre ha sido un carro, que seamos muy honestos Es un carro sencillo Porque son de los carros de entrada a la marca ¿Verdad? Pero en este sí ya tienen muchos elementos De diseño aerodinámico, pero también de lujo ¿Verdad? Como hablamos ahora con la línea Fastback Que pues obviamente potencia muchísimo El vehículo dentro de esos segmentos Sí, 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 recuerden que a mí siempre me gusta explicarle a la gente La aerodinámica es importante en un auto A menor resistencia al viento Mejor consumo y mayor eficiencia O sea, vamos a gastar menos gasolina Sin duda alguna Tal vez si nos vamos aquí por del lado Vamos a pedir a Alexander que nos acompaña aquí por el lado Del lado se ve muy bien Se ve muy bien ¿Verdad? Algo importantísimo que tiene con relación a la versión anterior Y sobre todo con el Corolla Que es el que se dan que sigue Es la altura de piso Este tiene una mayor altura que el Yaris actual Y se nota Y que el Corolla Y se nota ¿Verdad? Que entonces eso también es otro beneficio importante Puesto que lamentablemente con el estado de nuestras carreteras El carro no va a estar pegando Sí, sí, sí Diferencias importantes En esta versión Que es la Highline Esta es la más equipada Esta es la más equipada, sí Tenemos aro de 17 pulgadas Los cinco aros son de 17 pulgadas Mientras que los otros vienen con aro de 16 pulgadas También de lujo ¿También de lujo? También de lujo Porque el diseño, ese diseño bitono está muy bonito El otro también es diseño bitono ¿Verdad? Solo que es diferente en cuanto a la forma de las aspas del aro Pero igual también es de lujo ¿Tenemos ABS acá? Tenemos ABS Ok Tenemos ABS en todas las versiones En todas las versiones Frenos ABS con control de estabilidad Control de tracción Distribución de frenos según el peso Ok, LVD Tiene frenado ¿Verdad? Por primera vez en Yaris Tenemos freno de disco en las cuatro ruedas En las versiones automáticas Muy bien ¿Por qué? Porque viene con freno electrónico Freno de estacionamiento electrónico Es una de las características importantes ¿Verdad? ¿Bolsa de aire? Bolsa de aire Otro punto importantísimo Todas las versiones vienen con ocho ¡Guau! Bolsa frontales Laterales Y el cortina Todos prenden con Todos tienen el Smart Start Que prende con botón Ok ¿Verdad? Las luces LED traseras También están presentes Estos detalles Ajá Y ven tal vez en la parte central El difusor El difusor Que no lo Normalmente no se ve eso En un carro De este tipo de segmento Y tampoco Lo tenemos en un Yaris Hay que ser totalmente honesto ¿Verdad? Sí Alex Y aquí Para que Alex nos ayude Aquí con el diseño tipo Fastback Que es que la carrocería Pues el vidrio está muy, muy, muy Casi a la altura del Sí Es la línea Muy bajo La línea Fastback Básicamente es que el techo Sí, empieza por acá El techo cae con el parabrisas Y sigue con la línea de la cajuela ¿Verdad? Tenemos la línea sedán Que es cuando cae el parabrisas Y luego tenemos la parte recta De la cajuela El Fastback Que es que cae todo Y luego tenemos el liftback Que el liftback La diferencia Entre el Fastback y el liftback Es que cuando yo abro la puerta Se sube todo y parabrisas ¿Verdad? En este nada más se abre la Capacidad acá, Mauricio Son 477 litros Está bien para el segmento Bueno, si lo pueden ver aquí Es enorme Es enorme La cajuela El quinto aro de lujo Que mencionábamos Y ven lo que decía Mauricio Esto es importante Porque a veces se levanta uno aquí El cobertor de la quinta llanta Y se encuentra uno La llanta temporal Una llanta galleta La galleta Y a nadie le gusta Aunque sea temporal Andar una galleta Es que se ve Tiene su lado positivo Porque cuando uno ve El carro con la galleta Uno sabe que tiene que ir A arreglar la llanta ¿Verdad? Sí, sí Tienes que ir A arreglar la llanta Y volver a poner la galleta atrás En este caso pues No vamos a evitar eso Exactamente Otra pequeña diferencia Que tenemos Entre las otras versiones Es que por ejemplo Aquí tenemos Y tal vez si me hace el favor De ponerte la direccional Ok Para que le hagamos en este lado La direccional Es secuencial Es en LED Ah, muy chiva Mientras que en las otras versiones Es simplemente Se prende y se apaga Normal Por decirlo así Con bombillo Con bombillo amarillo Aquí es Un LED secuencial En la versión más equipada A ver Mauricio Estamos en Costa Rica Podés odiar O amar a Toyota Sí Pero no podemos dejar de reconocer De que el auto Está increíble Sí, el carro está muy bonito El cambio El cambio es radical El cambio es radical Positivo Positivo por todo lado Y algo importantísimo Que ya lo hemos estado mencionando Es el precio Estamos empezando Este mismo automóvel Que ustedes ven Con las pequeñas diferencias Que hemos hablado En 23 mil 100 dólares Sí, está ¿Verdad? Y el carro está bien equipado Está muy bien Ya eso Que a veces nos comentan En redes sociales De que Ay, ese purdi Hay que ponerle 3 mil dólares más Para ponerle Alguna tontera De equipaje Ya eso pasó La gente no lo supera Todavía Siempre lo siguen diciendo Perdón Mauricio A mí me gusta decir Las cosas como son Sí, sí Pero es normal No pasa nada Ya estamos acostumbrados Igual usted ve el montón Vamos a ver el montón De yares en la calle Sí, claro Hablemos Estamos hablando de seguridad Ahora que estamos hablando Airbags y todo eso Todas las versiones Vienen con cámara de retroceso Bien Esta versión Viene con sensores De estacionamiento Traseros y delanteros Por varias razones Uno Obviamente Para la funcionabilidad De los sensores Estos son los sensores Ajá Pero también Porque tiene monitor De punto ciego Buenísimo Y tiene alerta De tráfico cruzado Entonces utiliza Estos sensores Para Alertar Al conductor Sobre la posibilidad De una colisión Ya sea que tenés Un carro En punto ciego O estás Sacando lo que se yo De un centro comercial Echando hacia atrás Y viene un carro Verdad En el carril Para evitar eso Esas ayudas Y voy a insistir A veces la gente dice ¿Yo para qué ocupo eso? Y cuando te ayudan La primera vez Decís Sí, sí, sí Ah Qué bien Sobre todo El monitor de punto ciego Porque estamos A veces acostumbrados O sea que cambiamos De carril Entonces nos ha pasado Entonces nos ha pasado Que de hecho ahora Que venía para acá Para Zapote De repente Sientes el pitazo O el golpe El chaval Que iba adelante mío No vio La motocicleta Que iba a la par Y claro El chaval de la moto Sonó el pito Y pudo reaccionar Pero pasa eso Ahora que a veces Es una motocicleta Uno no la ve Y con tal de evitar accidentes Bueno tenemos El monitor de punto ciego Esta versión Tiene Toyota Safety Sense Que quiero Que vengamos aquí adelante Para mostrarles algo Importantísimo Que tiene este carro Y es que Normalmente El Toyota Safety Sense Siempre ha sido Una cámara Que está ubicada En el retrovisor Y un radar Que está ubicado En el emblema En esta versión Se cambió Y se hizo algo Muy similar A Subaru Pero creemos que Subaru Es de Toyota Exactamente Entonces Lo que hicieron En esta versión Fue que eliminaron El radar Que está en el emblema Y pusieron doble cámara Una cámara Estéreo Que pusieron En el parabrisas Aquí están las dos cámaras Ahí están las dos cámaras Eso tiene una función Muy importante Y es que Un beneficio Muy importante Yo como conductor Yo puedo limpiar la cámara Fácilmente con las escobillas Con las escobillas De limpiar el parabrisas Se limpia el parabrisas Y se limpió La cámara Imaginemos las cámaras Como los ojos de una persona Si Si yo estoy en la playa O me entra polvo O arena en la playa Entonces Me pican los ojos No puedo ver bien Es lo mismo Que si el parabrisas Está sucio Entonces Yo limpio el parabrisas Y la cámara Se limpia ¿Qué pasa? Si yo estoy haciendo Un viaje largo Estoy detrás de un camión Ojalá esté lloviendo Y el camión Tira El agua sucia Bueno El emblema El radar Se empieza a llenar De esa Y hay una forma Limpiarlo Al menos Que yo me detenga Y limpio Entonces eso puede Entorpecer La lectura Que pueden tener los sistemas Entonces el hecho De tener dos cámaras Al frente Es mucho mejor Que Que como estaba anteriormente Vamos a verlo por dentro Alex ¿Quieres venir? Nuestro camarógrafo Alexandre de Otáloga Para que te sienten En la segunda línea Y Mauricio me acompaña Aquí en la de Y hoy nos estamos Tomando el tiempo De repente puede ser Un tema largo A mí me gusta Hacerlo así Nuestro programa Entre demás Y sí Un interior muy cambiado Otra cosa Otra cosa No parece Yaris ¿Verdad? No parece Yaris Puntos Vamos a prender el aire aquí Para Sí porque está haciendo calor Está haciendo calor Cosas que uno ve Apenas entra Con este cambio Los materiales Los materiales Tenemos materiales acolchonados ¿Verdad? Tenemos diferentes niveles Diferentes formas Diferentes texturas Diferentes colores Y la gente podría decirte Pero ¿Qué tiene eso? Importante Tiene muchísimo Porque lo hace verse Un carro mucho más No, no, no Elegante Totalmente Más moderno Y más lujoso En esta versión ¿Verdad? Que es la versión La Highline La más equipada Tenemos Transmisión Igual que la otra Secuencial De siete marchas Pero este tiene Paddle Shift Puedo cambiar las marchas Aquí en el Buenísimo En el volante ¿Verdad? Mientras que el otro Si bien es cierto Tiene la misma Caja de cambios No tengo el Paddle Shift Es una de las diferencias Tengo aire climatizado En esta versión La otra es un aire digital Pero no climatizado Ok Y tengo Una pantalla táctil De nueve pulgadas ¿Esto es de nueve? Esta es de nueve ¿En las otras versiones? Es de ocho De ocho Igual táctil Pero Como pueden ver aquí Bueno, no tenemos Ningún teléfono conectado Tiene Android Auto Y Apple CarPlay En todas las versiones Que es algo Que muchas de las personas Buscan Que es la conectividad Dos tomas USB Dos tomas USB Tanto aquí Como en la parte trasera Ah, buenísimo En la parte trasera También tengo Tengo cargadores El clúster todo digital Me gusta El clúster digital En esta versión En la otra En la otra Vamos a cambiar aquí Porque inclusive Podemos ver aquí Podemos personalizarlo Yo puedo cambiar los diseños Ah, muy bien Bueno, entonces Ah Entonces ahí yo puedo Puedo cambiar Tengo El que más me guste A mí me gusta mucho esto Entonces Y vos puedes poner aquí El reloj Y todo lo que es consumo Y los datos De todo lo que es el vehículo Esto es igual que el celular A uno le gusta personalizarlo Y poner ese tipo de letra Bueno, es lo mismo Totalmente Volante forrado en cuero Con todos los controles Del Toyota Safety Sense Más los controles De la computadora Y el teléfono Y todo eso En las otras versiones Exactamente el mismo volante Solo que Obvio No tiene el Safety Sense Entonces no tiene No tiene el celular Pero todo lo demás Es exactamente igual Detallitos importantes Que llaman la atención Eh Y ahí nuestro gran camarógrafo Lo está Lo está tomando Vea los detalles Que tienen por ejemplo Aquí Las puertas Son Pequeñas cosas Que se le suman al auto Que lo hacen verse Mucho más elegante Esto es como una Como ¿Cómo podemos decir? Como un patrón Como de diamantes Por decirlo así Sí Una textura ahí bonita Una textura agradable Que también está aquí En toda la parte De la caja de cambios Y algo que hace uno Cuando maneja Sobre todo un automático Es que uno Como va acelerando Con la pierna derecha Uno Como que la apoya Descansa Bueno tenemos toda esta parte Acolchonada Para que Digamos en el caso tuyo Que irías manejando Usted pueda reposar La pierna En esta parte Que obviamente está Acolchonado Y bueno Totalmente diferente Es vacilón Porque ese tipo de detalles Uno empieza a Digamos en el caso mío Que trabajo en esto Empieza a sentirlos Y a notarlos Ya con la experiencia Con muchos años de manejar Pero sí Si lo hacen Porque todo cuando usted Llega a la casa Muy cansado Y se baja del auto Si tienes un auto incómodo Lo vas a sentir en tu cuerpo Claro Totalmente Totalmente Y a veces mucha gente dice Es que lo más cansado del día Fue estar dos horas manejando Bueno Y sí Hay autos que te hacen eso Un poco más confortable Chic Sin duda ¿Verdad? Mauricio El cambio interior Increíble El cabro está bastante bien Lo digo yo Que lo noto ahora Y pues Lo he leído En muchos otros reviews De colegas Alrededor de Latinoamérica Donde esta semana Ha sido presentado Es un muy buen cambio Es otro Yaris Es otro Yaris Otro Yaris Y como te decía ahora Puedes odiar o amar la marca Pero no reconocer De que el Yaris Es otro carro Y está increíblemente bien Equilibrado Bien equipado Había que ser muy egoísta Para no hacerlo Sí Y sí Te da toda la razón La verdad que el carro Cambió muy bien Para bien Y Como decís A alguna persona Les puede gustar A otra no tanto El Yaris Ya en nuestro país Ya tiene Ese nombre Ah sí Claro De que es un carro confiable Es un carro Con buen aprovechamiento De combustible Con buenos datos De consumo Es un carro que Quizás Ok Tal vez no tenía el lujo Antes que podía tener Otro vehículo Del mismo segmento En otra marca Pero sabes que es un motor Que fue uno de los puntos Que no cambiaron El motor 1500 Que es un motor Rendidor Confiable Hay repuestos por todo lado Sí, sí Exacto Es punto importante La gente se pregunta ¿Y por qué en la renovación No cambiaron el motor? Bueno Es que no hace falta No hace falta Y además También Para todas las personas Que nos ven Hay diferentes segmentos Dentro de la línea De sedanes Recordemos que un motor Más grande Es el Corolla Si le cambiamos El motor a este Y lo subimos a Corolla Estamos matando a Corolla Exacto Tenemos que Tenemos que mantenernos Dentro de los segmentos De De cada De cada vehículo Exacto Pregunta que yo sé Que muchísimas personas En este momento Deben estar haciéndose ¿Y el hatchback? Ajá Buena pregunta ¿El hatchback? Bueno Le voy a mencionar Antes de esta generación El sedan y el hatchback Venían de la mano Ya no Ya no Venían de la mano Tanto que el actual Son prácticamente Que son gemelos Son gemelos La única diferencia Es la cajuela Ajá Entonces cuando uno Cambiaba Cambiaba el otro Para esta generación Lo que tomaron La decisión que tomaron Fue Los vamos a separar Los vamos a separar Cada uno tiene Su unidad de diseño Sus plataformas Solo van a tener El mismo nombre Y sus lanzamientos Van a ser Cuando cada uno Lo quiera hacer El hatchback Todavía no se toca Todavía no le toca El cambio En algún momento Vendrá Pero posiblemente Va a suceder Igual que con este Ya viene el hatchback Nuevo Y rápido Es muy probable Es muy probable Que sea Muy probable Sobre todo Porque la gente Va a querer Ver un cambio Como este Claro Sin duda Si quedamos afuera Para terminar Bueno Estamos finalizando Viene don Alexander Que Le gusta hacer Muy bien Su trabajo Cumplir con todos Los detalles Y ustedes saben Que a nosotros Aquí en el programa Nos gusta mucho En este video Tipo primer vistazo Tan extenso Que hacemos Mostrarles todo Y explicarles todo Nosotros nos pasamos Siempre El de Ah si Ya nos volamos Medio programa Como hoy El de la Avanza Fue como 20 minutos Y este Pues la verdad Que igual Ya nos volamos Como medio programa Mauricio Como siempre Agradecerte Encantado Agradecerle a Puli Invitarnos A Carla También que nos Acompañó el día de hoy Para conocer De primera mano El Toyota Yaris 2023 Completamente nuevo Yo sé que me van a preguntar ¿Cuándo hay review? Bueno Me imagino que Por ahora Solo esta unidad Está en el país Si Importantísimo Por el momento Solamente esta unidad Está en el país Estamos haciendo giras Por las diferentes sucursales Lo bueno es que por ejemplo Ya el primer barco Llega la primera semana De noviembre Ok No hay que esperar mucho Esta va a ser la unidad De pruebas Entonces creo que por ahí En mediados de noviembre Es cuando ya se termina La gira En todas las sucursales Por eso estamos en Zapoteón ¿Verdad? Una vez que terminen Todas las sucursales Ya el vehículo pasará A la flota De vehículos de prueba Yo ya le levanté la mano A los jefes Para que Ser el primero Así que Ahí va a estar De primero Con la prueba Si Dios lo permite Mau Gracias Encantadísimo Realmente como insisto El carro está en mucho uso Sí La verdad que sí Esperamos sus comentarios Aquí en nuestro programa Entre demás Entre demás Mauricio Recibimos muchos 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 mensajes Cuando hacemos este tipo de videos A la gente le encanta Que nos tomemos el tiempo Y les expliquemos todo ¿Verdad? Hay llamas de casa Viendo el programa Conociendo al auto Hay todo tipo de gente Entre demás Pues el nicho Además no es nicho Es muy grande Son 800 mil lugares Conectados con Telemás Actualmente en el país Entonces Mucho tipo de gente Nos ve De todos los segmentos Y a la gente Le encanta Que les expliquemos Detalle de detalle Cosas como estas Pues para eso Estamos Todas las veces Que quieran Bienvenidos Estamos a la orden Y bueno Aquí grabamos el video Con el ambiente normal De la agencia La gente nos queda viendo Y todo Pero bueno Nos encanta eso Vamos nuevamente Gracias Encantado Mucho gusto Bueno amigos Soy yo Tallaris 2023 Ya se los mostramos Yo creo que Cualquier duda que tengan Nos la dejan En las redes sociales Cualquier pregunta En el review Lo haremos más adelante Ya más nos explicó Que será el mes de noviembre Y bueno A la gente que nos mente De más Pausa comercial Ya regresamos Por supuesto Gracias a Alex Alexander Lutaro Nuestro camarógrafo El día Buen camarógrafo Ya regresamos Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidos